de elecciones. Bienvenidos todos a esta segunda sesión del tema de oficialidad electoral. Nos quedamos ayer. Vimos titulares, hasta titulares, ¿cierto? Sí, así es. Bien. Entonces, vamos a presentar. Voy a presentar. Bien. Bien, para concentrarnos, o más bien para recordar un poco donde terminamos ayer. Ahora, leímos el artículo 12 del reglamento. Y después de esto, entonces, viene esta parte. Solicitantes. Bien, después de que nosotros vimos quiénes son los titulares de la oficialidad electoral, ahora vamos a abordar quiénes pueden solicitar la realización de una oficialidad electoral. Esto va a depender de para qué se solicite. Y aquí vemos un pequeño cuadrito simplificado que nos dice, bueno, quién solicita, pueden solicitar de los partidos políticos y para qué pueden solicitar la oficialidad electoral los partidos políticos para constatar actos o hechos en materia electoral que puedan afectar la equidad en la contienda. En el caso de las candidaturas independientes, pueden solicitar la oficialidad electoral para constatar actos o hechos en materia electoral que puedan afectar la equidad en la contienda. Es, digamos que es la misma finalidad que los partidos políticos y en el caso de los órganos de la autoridad electoral administrativa, lo pueden solicitar para constatar hechos que influyan o afecten la organización del proceso electoral. De acuerdo, para estos efectos le voy a pedir, por favor, si nos apoya, Flor de Jazmín, Marín, ¿está por ahí? Sí, sí, dígame. Hola, mucho gusto, buenas tardes. ¿Nos podría ayudar con la lectura del artículo 26 del reglamento de oficialidad electoral del INE, por favor? Artículo 26 del reglamento. Pero lo tiene proyectado porque no lo veo. No, ¿entró en nuestra clasecita de ayer? No, no estuve, maestra. Ah, ok. Bueno, no se preocupe, vamos a ver quién estuvo ayer. Es que en la clase de ayer bajamos los documentos de consulta, entonces, para que ustedes pudieran participar en las clases. A ver, ¿quién estuvo ayer? Adelante, Yareli, muchísimas gracias. Artículo 26 del reglamento. Gracias, maestra. Artículo 26. La petición deberá cumplir los siguientes requisitos. Inciso A. Presentarse por escrito en la oficialía de partes de oficinas centrales del Instituto de la respectiva junta local o distrital, por comparecencia o de manera verbal. En este último caso, el peticionario deberá identificarse plenamente ante el servidor público investido de fe pública electoral y acreditar fehacientemente que es la persona legitimada para solicitar la intervención de la oficialía electoral. Petición que deberá ratificarse por escrito dentro de las 24 horas siguientes. Inciso B. Inciso B. Los funcionarios partidistas autorizados para ello. Hasta ahí, hasta ahí, muchísimas gracias. Sí, perdón, se me pasó a precisar que es artículo 26, inciso B. Entonces, para que tomen una notita por ahí. En el caso de los solicitantes, de quienes puedan solicitar la realización de una oficialía electoral, que es el cuadrito que les estuve presentando en el PowerPoint, nuestro fundamento normativo va a ser el artículo 26 del Reglamento de Oficial Electoral del INE en su inciso B. En donde en el inciso B, como ya nos hizo favor de leer nuestra compañera Yareli, se mencionan a estos solicitantes que nos vemos en el cuadrito. Pero aquí en el inciso B nos especifica muchísimo más. Ajá, por ejemplo, nos dice que los partidos políticos y los candidatos independientes a través de sus representantes legítimos. Y bueno, aquí hay que tener mucho cuidado cuando ustedes emitan, describan, redacten un oficial electoral, de tener mucho cuidado en este artículo 26, para que sean muy precisos y muy cuidadosos, digámoslo así, ¿no?, de quienes están solicitando la ejecución de esta oficialía electoral. Porque al momento de resolver los casos, bueno, pues, sí se tienen que cuidar mucho estos detalles. Bien. Muchas gracias por la participación. Después de esto, vamos a ver la siguiente diapositiva. Entonces, acuérdense, artículo 26, nos dicen los solicitantes, 26 del reglamento. Ok, siguiendo con este tema, aquí hay una pregunta detonante interesante, nos dice, ¿hay un problema de constitucionalidad porque se limita la potestad de solicitar la realización de una oficialía electoral? La respuesta sería no, porque se trata de una figura que la Constitución permitió que fuera regulada por el legislador ordinario, ya sea federal o local, que puede fijar quiénes son los sujetos investidos de tal potestad. Y bueno, nos dice, en la sentencia del expediente sub-RAP 263, que la estuvimos revisando ayer, 2015, se afirma lo siguiente. Aquí lo transcribí ya para efectos de mayor practicidad. Dice, derivado de la, en un fragmento de la sentencia, que ustedes podrán identificar en un ratito libre que tengan por ahí para verla toda. Dice, derivado de lo anterior, se advierte que la circunstancia de que se omita legitimar a más personas para utilizar el servicio de oficialía para actos distintos en los previstos en la ley, no resulta inconstitucional, toda vez que se legitima a los sujetos que tienen contacto estrecho con los hechos que suceden dentro del proceso electoral, evitando que cualquier sujeto utilice de manera injustificada la fe pública de la oficialía para cualquier finalidad que sea distinta de aquella para la cual fue contemplada. En términos simples, pues no cualquier persona y no para cualquier cosa. Y no es inconstitucional. ¿De acuerdo? Esto está ejemplificado en esta sentencia 263, que nosotros hemos visto ya varias veces desde ayer. Bien, nuestro siguiente tema, que sería la competencia de... Ah, sí, perdónenme un segundo. Listo. Competencia. De la oficialía electoral. ¿A quién se le debe solicitar la oficialía electoral? Depende la competencia de la autoridad que va a desarrollarla. Esto quiere decir lo siguiente. Para hechos o actos que puedan influir o afectar la equidad de la contienda electoral federal, la autoridad competente será el Instituto Nacional Electoral. Y en el caso de hechos que afecten la contienda local, será el ople correspondiente. Si son tan amables de abrir su documento de la sentencia Sub-RAP 90-2014. Sub-RAP 90-2014. Bueno, les comento, no sé si existe algún otro compañero que no nos haya acompañado el día de ayer. El día de ayer les pedí de favor que pudiesen bajar algunos documentos de consulta. Si quieren, antes de seguir adelante, en atención a los compañeros que no nos pudieron acompañar, les pido dos minutitos a los que sí estuvieron ayer. Les voy a presentar la diapositiva en donde están los documentos. Les voy a dejar unos segunditos para que puedan tomarle una captura de pantalla o una foto para que tengan como los documentos, digámoslo así, que hemos consultado y que nos han dado como ejemplificación de todos estos temas de oficialidad electoral. Entonces, decíamos ayer que los documentos de consulta y que hemos estado como analizando en conjunto fue, bueno, la constitución política, el reglamento de la oficialía electoral del Instituto Nacional Electoral, el acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por el que se reforman diversas disposiciones del reglamento de la oficialía electoral del Instituto Nacional Electoral, y estas sentencias a que a continuación les voy a mencionar es la SUBRAP 263 del 2015, SGJRC 102 de 2015, SUBJDC 112 del 2019, SUBRAP 90 del 2014 y SUBJRC 86 de 2017. Si gustan, este, tomar una foto o una captura de pantalla para que, bueno, lo tengan por ahí. Y entonces les decía que ahorita vamos a ver el SUBRAP 90 2014. Se los voy a compartir. Vamos a ver. Bien. Se trata de un recurso de apelación. El actor es el Partido Acción Nacional. La autoridad responsable es el Secretario Ejecutivo del Instituto Nacional Electoral. El magistrado ponente en su momento fue José Alejandro Luna Ramos y el Secretario Enrique Martel Chávez. Vamos a ver de qué se trata. Gracias. Dice, para resolver los autos relativos al recurso de apelación interpuesto por el Partido Acción Nacional en contra de lo que denomina la omisión por parte de la Autoridad Nacional Electoral de ejercer las atribuciones y facultades respecto de la función prevista en el apartado A de la base quinta del artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. ¿Quién me dice cuál es esta función prevista en el apartado A de la base quinta del artículo 41? Adelante, Edgar. ¿La oficial y electoral? Sí, muchísimas gracias. Recuerden que lo veíamos ayer justamente, que les decía yo, es importante que podamos identificar nuestro fundamento normativo en donde está, digo, yo sé que es como aprendérselo de memoria, ¿no? Pero por lo menos que sepamos, ah, la oficial electoral, entonces, así de entrada la Constitución está en el artículo 41, apartado A de la base quinta. Bien. Por lo menos ya cuando leemos a este párrafo sabemos de qué nos están hablando. Y entonces me voy a la página de esta sentencia. Once, bueno, aquí en la siete, para entender un poquito de los antecedentes. El partido actor reclama del secretario ejecutivo del Instituto Nacional Electoral la omisión de ejercer las atribuciones y facultades respecto de la función prevista en el apartado A de la base quinta del artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en relación con el artículo 51, párrafo 3, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Al respecto, señala el accionante en la foja 7 de su escrito de demanda que en el presente caso, a la fecha de presentación del medio de impugnación, no se le ha dado respuesta debidamente fundada y motivada a la petición planteada en su escrito del 12 de junio de este año, en el que solicitó a la responsable el ejercicio de la atribución de realizar funciones de oficialía electoral en el Estado de Nayarit. El secretario ejecutivo del Instituto Nacional Electoral mediante el oficio INSE 0312-2014 de 25 de junio del presente año dio contestación al escrito de Rogelio Carvajal Tejada en su carácter de representante propietario del partido Acción Nacional y se lo comunicó directamente en las oficinas que tiene esa representación en la sede del Consejo General del citado instituto. La notificación de dicho acto de autoridad a través del oficio referido contiene los elementos indispensables para dotar de certeza de que el destinatario ya tuvo conocimiento del acto o resolución a comunicar. De ahí que esta Sala Superior estima que no existe la omisión alegada por el partido actor. Tal como lo dice el secretario ejecutivo en la respuesta emitida al respecto, no es factible asumir la función de oficialía electoral en los términos solicitados, dado que conforme al artículo cuarto transitorio del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas exposiciones en la propia Constitución Política de los Estados Unidos en materia político-electoral, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero del año en curso, refiere que dichas reformas no están vigentes aún en entidades federativas que tengan procesos electorales en 2014 y que entrarán en vigor una vez que hayan concluido dichos procesos. Ante tal consideración se estima que en efecto, la falta de vigencia de las normas que invoca el partido actor como fundamento de su petición no se surte obligación legal alguna para la autoridad responsable, de modo que no se actualiza omisión alguna al respecto. Además, el secretario ejecutivo del Instituto expone los fundamentos de derecho y consideraciones que estima pertinentes para determinar que no es factible jurídicamente que asuma funciones de oficial electoral con motivo del proceso electoral en el Estado de Nayarit. Este parrafito es fundamental para que lo vayamos identificando y relacionando con nuestro tema que estamos viendo ahorita, que es competencia. Fíjense, lo voy a volver a leer. El secretario ejecutivo del Instituto expone los fundamentos de derecho y consideraciones que estima pertinentes para determinar que no es factible jurídicamente que asuma funciones de oficial electoral con motivo del proceso electoral en el Estado de Nayarit. Señala que en el caso del Estado de Nayarit, que se encuentra actualmente en proceso electoral, no está vigente la atribución de fungir como oficial electoral porque el artículo cuarto transitorio del Decreto de Reforma Constitucional señala que las reformas respectivas entrarán en vigor en las entidades federativas que tengan proceso electoral una vez que concluyan dichos procesos, lo que ocurre en el caso de esa entidad federativa. En cuanto a la competencia, que es el tema que estamos viendo, señaló que la función de la oficial electoral se debe ejercer solo en aquellos actos de naturaleza electoral de competencia del Instituto Nacional Electoral y que los organismos públicos locales electorales tendrán sus propios órganos investidos de fe pública. Agrega, por tanto, que la función de oficial electoral por parte de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral solo puede ejercerse respecto de hechos y actos concretos que pudieran influir o afectar la equidad en la contienda electoral federal. Así, concluye que no es factible que dicho órgano asuma la atribución de fungir como oficial electoral en los términos que fueron solicitados por el Partido Acción Nacional con motivo del proceso electoral en el estado de Nayarit. Bueno, pues en estas páginas se encuentra ejemplificado, bueno, encontramos ejemplificado nuestro tema que es la competencia de la oficialía electoral. Si quieren tomar notita o subrayarlo en su documento, está en la página 12, sobre todo, en este párrafito que dice, en cuanto a la competencia. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que acabamos de ver nosotros en la presentación? Que justamente decíamos, ¿a quién se le debe solicitar? Pues depende de la competencia de la autoridad que va a desarrollarla. Y en esta sentencia vemos cómo en su momento la Sala Superior resolvió pues un caso de competencia que no le correspondía al Instituto Nacional por ser un asunto interpuesto por una entidad, en este caso Nayarit. ¿De acuerdo? Adelante, Lisette Sánchez. La escuchamos. Hola, buenas tardes. Soy Arumi. Este, nada más para preguntar, en el caso de que hubiera algún convenio por parte del INE y del LOPLE en cuestión, en determinado caso, este, ¿se podría establecer en elección concurrente la participación de ambas figuras o de una u otra para la oficialía electoral? ¿O se hace forzosamente mediante cada instituto de acuerdo a la competencia? Tiene el micrófono apagado, May. Sí, gracias, perdón. Bueno, lo que pasa es que la norma es muy clara, el reglamento es muy claro. Entonces, la competencia está total, absolutamente definida, así como la estamos leyendo ahorita. Entonces, yo creo que hay que seguir la competencia que nos establece. ¿De acuerdo? Voy a avanzar. Sí, Edgar. Gracias, maestra. En el reglamento, en el artículo 20, viene especificado, creo que sí es por ahí. Si me permite leerlo. Por supuesto, adelante. De la manera más expedita, el área de oficialía electoral adscrita a la dirección del secretariado y en su inciso B dice, informará a los organismos públicos locales acerca de las peticiones recibidas por órganos del instituto cuando se suman las actividades para la realización de un proceso electoral local o se trate de elecciones concurrentes. En caso de que no corresponda al instituto atender la petición, esta se remitirá para ello al respectivo organismo público local. Y lo que sucede, hasta donde recuerdo, en la vida real, pues, si llega, por ejemplo, una solicitud al INE, pero es competencia del Ople, el INE la puede recibir, pero la entrega al Ople y viceversa. Es cuanto. Entonces, entenderíamos que se puede recibir, pero al final, al final de cuentas, la tiene que atender o ejecutar el Ople, ¿cierto? Así es. ¿Sí estoy bien, Edgar? Sí, hasta donde recuerdo, sí, maestra. Muchísimas gracias. Vamos a continuar. Voy a presentar la siguiente diapositiva. Los principios aplicables en oficialidad electoral. Dice, además de los propios de la función electoral, tales como certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, aquí está repetido, legalidad, una disculpa, objetividad. Máxima publicidad y profesionalismo. Los principios aplicables a la función electoral serán los siguientes, y los enlisto abajo. Idoneidad, es decir, que sea adecuado para el fin buscado. Necesidad o intervención mínima, es decir, que hay que optar por aquella alternativa de instrumentación que afecte lo menos posible los derechos de las partes. Matricidad, que consiste en que quien realiza la fe pública puede certificar aquello que le consta o expedir las certificaciones de los documentos con que cuenten sus archivos. Certificación de documentos internos. Además de los principios anteriores, puede sumarse el de celeridad, dada la necesidad de constatar hechos o actos de ejecución inmediata o de corta duración, así como de que las actas que se expidan pueden utilizarse en procedimientos especiales sancionadores que deben resolverse en un muy breve plazo. ¿De acuerdo? Vamos a ver el subJRC 86-2017, si lo tienen a la mano. SubJRC 86-2017. Lo voy a presentar aquí. SubJRC 86-2017. Sí se ve, ¿verdad? ¿Sí se aprecia? Sí, sí se aprecia. Bueno, es un juicio de revisión constitucional electoral. El actor es el Partido Acción Nacional. La autoridad responsable es el Tribunal Electoral del Estado de Coahuila de Zaragoza. En su momento, el magistrado ponente es Felipe de la Mata Pizaña y el secretario Ángel Eduardo Sarasua Alvizar. Es del 3 de abril, perdón, 5 de abril de 2017. Esta es una sentencia que confirma aquella sentencia del Tribunal Electoral del Estado de Coahuila de Zaragoza, que a su vez confirmó el acuerdo dictado por el oficial electoral del Instituto Electoral de Coahuila, quien desechó la petición formulada por el Partido Acción Nacional. Vamos a situarnos un poquito en el caso. Dice, la petición a la oficialía electoral. El 27 de febrero, el Partido Acción Nacional solicitó a la oficialía electoral dar fe de lo sucedido en el proceso interno de la elección de candidato del PRI a la gubernatura del Estado. En específico, el cotejo de las personas que votaron en dicha elección con las registradas e inscritas en los programas sociales de la Secretaría de Desarrollo Social Estatal. El acuerdo de la oficial electoral. El 28 de febrero, el oficial electoral dictó acuerdo en el expediente IS-SE-OE-AD-03-2017, por el que desechó la solicitud del PAN al considerar que, en términos del reglamento, no cuenta con facultades para requerir información a efecto de realizar el cotejo en cuestión. Competencia. Por tratarse de un juicio de revisión constitucional electoral por el que se controvierte la resolución del tribunal local que confirmó el desechamiento de la solicitud del PAN al oficial electoral para que cotejara la lista de ciudadanos que participaron en la elección del candidato del PRI a gobernador por el Estado de Coahuila. Se considera que la sala superior es competente para resolver el presente medio. Bien. Esta parte ya la vimos el día de ayer. Vamos a leerla como un breve repaso. La función de oficial electoral consiste principalmente en dar fe pública de la realización de actos y hechos en materia electoral. Recordemos que ya vimos la diferencia entre actos y hechos, y estos están definidos en el mismo reglamento, que podrían influir o afectar la equidad del proceso electoral. Lo anterior a petición de los partidos políticos, esto es, y quiénes son los solicitantes, los partidos políticos o candidatos independientes, así como en apoyo de diversas áreas del propio OPL. Dichas funciones se dirigen, recordemos, las funciones del oficial electoral, constatar actos y hechos que puedan afectar la equidad en la contienda electoral, evitar que se pierdan o alteren indicios o elementos relacionados con actos o hechos que constituyan presuntas infracciones, recabar elementos probatorios dentro de los procedimientos instruidos por la autoridad electoral, certificar cualquier otro acto, hecho o documento relacionado con las atribuciones propias del OPL. También aquí ya nos insertan lo que nosotros vimos ayer en el artículo 4 del reglamento, lo que se entiende por acto o hecho, que es cualquier situación o acontecimiento susceptible de generar consecuencias de naturaleza electoral que podrán ser objeto de la fe pública en función de oficialía electoral. Aquí viene nuestro tema que estamos viendo en este momento, los principios aplicables. Nos dice, en el ejercicio de la función de oficialía electoral deben de observarse los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, objetividad y máxima publicidad, así como los de inmediación, idoneidad, necesidad o intervención mínima, forma, autenticidad, garantía de seguridad jurídica y oportunidad. Y esto nos lleva a identificar lo siguiente. Artículo 5. Artículo 5. Artículo 5 de dónde del reglamento, ¿no? Vamos a ver. ¿Tienen por ahí su reglamento? A ver si me ayudan. Perdón, sería el 6. Artículo 6 del reglamento del oficial electoral del INE, nos dice, además de los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, objetividad y máxima publicidad, rectores de la actividad de la autoridad electoral en la función del oficial electoral deben observarse los siguientes, los que ya vimos. Entonces, ¿en qué artículo están los principios rectores del oficial electoral? Artículo 6 del reglamento. ¿De acuerdo? Para que tomen una notita por ahí. Bien, sigo entonces en la sentencia. Aquí sería artículo 6, se habla de reforma. Y dice, el caso particular. En la resolución impugnada, la autoridad responsable expuso las siguientes consideraciones. Estableció que el Partido de Acción Nacional solicitó la revocación del acuerdo del oficial electoral al considerar que la respuesta varió su causa de pedir y que se encontraba indebidamente fundado y motivado. Después, refirió que la solicitud del PAN consiste en que se cotejen las personas que votaron en la elección interna del PRI con quienes son beneficiarios de los programas sociales de la Secretaría de Desarrollo Social Estatal, ello ya que podrían ejercerse actos de coacción al voto de quienes reciben estímulos. Preciso que el PAN no solicita que se constaten actos o hechos susceptibles de ser percibidos mediante sus sentidos, sino que requiere que el oficial electoral se allegue información del proceso interno de designación de candidato a gobernador por el PRI y la compulse o coteje con el listado de beneficiarios de programas sociales locales. Una vez hecho lo anterior, que genere un listado de quienes cumplen ambas características a fin de concluir que en esos casos se actualiza la realización de actos o hechos que podrían influir o afectar en la equidad de la contienda electoral. En ese sentido, el Tribunal Local consideró que las acciones solicitadas exceden las funciones propias de un fedatario público, por lo que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 21, fracción 9 del reglamento. Se destaca que la función de la oficialidad electoral como fedatario público no incluye recabar información y realizar el cotejo solicitado, sino únicamente dar constancia de actos o hechos e incluso de contar con dichas facultades. Con ello no se acreditaría la supuesta coacción de votos ni la vulneración a la equidad de la contienda. Por lo tanto, en este punto de improcedencia de la solicitud, se considera que son infundados los agravios del PAN respecto de la procedencia de su solicitud al oficial electoral, ya que el Tribunal Local sí precisó cuál es el requisito que en el caso se incumple. Dice, contrario a lo que afirma el actor, en el presente caso el Tribunal Local sí expuso el requisito que se incumple consistente en que la solicitud formulada corresponda con la naturaleza de las funciones de la oficial electoral, siendo que en el caso el requerimiento y cotejo solicitado exceden dicha atribución. Ahora, ¿por qué se considera que excede? Dice, como considera debidamente el Tribunal Local, la solicitud excede la facultad del oficial electoral, lo cual se evidencia conforme a los siguientes argumentos. Y aquí viene la forma en cómo se argumenta, porque se excede y se hace uso de estos principios que nosotros estamos viendo, por eso se los quise como presentar, para que vean la importancia de considerarlos y de fundamentar conforme a ellos. Principio de matricidad. De las disposiciones legales y reglamentarias expuestas en el apartado del marco normativo, resulta claro que la función de la oficial electoral corresponde con la de un fedatario público para certificar actos o hechos relacionados con el proceso electoral. Respecto del ejercicio de dicha facultad, uno de los principios aplicables es el de conservación del instrumento notarial y de matricidad, en virtud del cual el fedatario retiene y custodia los documentos originales que ha autorizado al hacer constar actos jurídicos o hechos que le consten, estando en posibilidad de expedir las certificaciones correspondientes. En este sentido, el fedatario público está en posibilidad de certificar, por una parte, aquellos hechos o actos que le consten directamente, y por la otra, expedir las certificaciones de aquellos documentos cuya matriz obren sus archivos. En este sentido, la solicitud del PAN de requerir la lista de asistencia de participantes en la jornada electoral interna del PRI para elegir a su candidato a gobernador en el estado de Coahuila y cotejarla en el padrón de beneficiarios de los programas de la Secretaría de Desarrollo Social excede a las facultades de la oficialía electoral. ¿Esto por qué? Lo anterior, ya que ninguno de esos documentos obra en los archivos de la oficialía electoral, ni los funcionarios dotados de fe pública acudieron al acto intrapartidista. Tampoco podría hacerse constar que la relación de beneficiarios contenida en la página de internet identificada por el solicitante se encuentre actualizada o que fuese válida a efecto de ejecutar el cotejo solicitado. Debe recordarse que en términos del artículo 41 fracción 1 párrafo segundo de la Constitución Federal se reconocen los principios de autoorganización y autodeterminación de los partidos políticos que les permite dotarse de normas que rijan su vida interna, regulan las relaciones entre sus militantes, la elección de sus órganos directivos y la postulación de candidatos a cargos de elección popular. En ese sentido, las autoridades administrativas y jurisdiccionales en materia electoral tienen el deber de observar ese principio constitucional a fin de respetar la vida interna de los partidos políticos en la toma de sus respectivas decisiones. Entonces, al tratarse en el presente asunto de cuestiones vinculadas con un proceso interno de selección de candidatos de un partido político distinto al partido del solicitante, en el ámbito de actuación de la oficialía electoral debe regir el principio de instancia de parte, reconociendo que en principio se encuentran legitimados para solicitar el ejercicio de las funciones de fedatario público en materia electoral del OPLE únicamente aquellos actores relacionados con el proceso interno en cuestión. Lo anterior, en un parámetro que implica que para que otro partido, otro partido político solicite que la oficialía electoral despliegue sus facultades respecto de actos o hechos propios de un partido diferente, debe de justificar que se relacionan con irregularidades que incidan en el proceso electoral y no únicamente en la etapa del proceso de selección interna, aunado a que debe encontrarse en el margen de atribuciones de certificación que la normativa electoral reconoce a la autoridad administrativa local. Entonces, a la luz de los principios que deben observarse en el ejercicio de la función de oficial electoral, el requerimiento que solicitó el Partido de Acción Nacional, en tanto que no corresponde con el auxilio a algún otro órgano del OPLE, ni guarda relación con un procedimiento sancionador o queja alguna, resulta contrario al principio de idoneidad y de necesidad o intervención mínima, ya que no se advierte que con su ejecución exista la posibilidad de acreditar la irregularidad o afectación que refiere el solicitante. En el presente caso, la solicitud formulada por el PAN excede claramente dicho marco, en tanto que la oficial electoral no puede dar fe de un hecho que tuvo lugar con anterioridad a la petición. Y finalmente, es así como el pretendido requerimiento y posterior cotejo dirigidos a verificar la posible vulneración a las disposiciones en materia electoral corresponden a actuaciones indagatorias o valoraciones de documentos que exceden el ámbito competencial de la oficial electoral. Bueno, hola doctor, ¿va a dar clase? Un segundo, un segundo. ¿Actividad? Sí. Perdón, una disculpa, es que estábamos aquí, si ocupábamos el aula o no ocupábamos el aula. Bueno, este, principios aplicables. Entonces, como pueden ver en este ejemplo que nos muestra la sentencia subJRC 86-2017, pudimos recorrer casi todos nuestros temas que ya hemos visto, incluyendo un ejemplo muy extenso y muy claro, digámoslo así, de los principios que son aplicables en la oficial electoral. ¿Por qué sí y por qué no? Desde la competencia, desde quien lo solicita, en su momento y demás. Entonces, si gustan tomar nota, les voy a decir las, digo, a reserva de que puedan revisar completa la sentencia, darle una lectura completa, que es muy interesante. Pero, de los temas que nos, que nos interesa, sería de las páginas de esta sentencia, la página 7, si quieren tomar nota, la 7, la 8, la 14, página 15, página 17 y página 18. ¿De acuerdo? Les repito las páginas, página 7, página 8, página 14, página 15, página 17 y página 18. Porque si es una sentencia extensa y este tema de los principios es muy interesante, pero sí hay como que, como que releerlo para, para darle una buena análisis. Bien, voy a avanzar en la presentación. Estamos en todo el sistema de principios aplicables. Bien. Ahora bien, la delegación. Bien. ¿De qué se trata la delegación de la oficialía electoral? Se trata de una actividad que recae en inicio en las secretarías ejecutivas de los órganos electorales administrativos. Atento a la ley de cada entidad, pueden tenerla también vocalías o secretarías técnicas. Es delegable lo que se debe hacer mediante oficio y atendiendo a que quien delega tenga las facultades necesarias, asentando en el documento de la ley de cada entidad. Y, por favor, si me pueden ayudar, por favor, alguien que nos ayude con la lectura del artículo 12. Ya sea del reglamento o del acuerdo, ya sea del reglamento o del acuerdo, están en los mismos artículos. Artículo 12. Adelante, licencia. Muchas gracias. Artículo 12. La función de la oficialía electoral es atribución del secretario y de los vocales secretarios de las juntas locales y distritales. El secretario podrá delegar la facultad a los servidores públicos del instituto en términos del artículo 51, párrafo 1, inciso E, de la ley y de las disposiciones de este reglamento. La delegación procederá, entre otros casos, para constatar actos o hechos referidos en peticiones planteadas por partidos políticos, candidatos independientes y órganos del instituto. Muchas gracias, licencia. ¿Alguien más que nos pueda ayudar con la lectura del artículo 13, por favor? Adelante, Ramiro. Muchas gracias. Sí, gracias. Buenas tardes. El artículo 13. C. La instrucción de dar publicidad al oficio de delegación cuando menos 24 horas mediante los estrados de la unidad de lo contencioso, de la unidad de fiscalización o de las juntas locales o distritales según corresponda. En el ámbito de sus atribuciones, el coordinador por conducto de la dirección de oficialía electoral o, en su caso, los vocales secretarios de las juntas locales y distritales ejecutivas, deberán notificar personalmente a los servidores públicos el oficio por medio del cual el secretario ejecutivo les delegue la función de la oficialía electoral, en su caso, el oficio de revocación de la misma. Muchas gracias, Ramiro. ¿Alguien más que nos pueda apoyar, por favor, la lectura del artículo 14? Sí, muchas gracias, José Roberto. Adelante. Artículo 14, me dijo, ¿verdad? Sí, por favor. ¿Ya me escuchan? Sí, sí, lo escuchamos bien. Artículo 14. Acerca el micrófono para que se escuchara bien. Sí, muchas gracias. Artículo 14. Los servidores públicos a quienes se delegue la función de oficialía electoral deberán fundar y motivar su actuación en las disposiciones legales aplicables, así como en el oficio delegatorio del secretario, además de conducirse en apego a los principios rectores de esta función. Muchísimas gracias, José Roberto. Y, por último, ¿alguien que nos ayude con la lectura del artículo 15, por favor? Adelante, Arturo. Muchas gracias. El secretario podrá revocar en cualquier momento la delegación del ejercicio de la función de oficialía electoral con el objeto de resumirla directamente o delegarla en otro servidor público, o bien porque estimen innecesaria o inviable, jurídica o materialmente su realización. De acuerdo, muchísimas gracias, Arturo. Bien, pues como pueden ver, tenemos fundamentadas la delegación de la oficialía electoral a partir del artículo 13 en nuestro reglamento. A mí me parece que el artículo, no sé qué piensen ustedes, me parece que al artículo 13 le tenemos que tener especial cuidado al momento, bueno, si en algún momento a ustedes les toca fungir como un funcionario que va a realizar, a revisar, a elaborar un documento en el que se delegue un oficial electoral, hay que tener mucho cuidado en estos incisos del artículo 13, que se cumpla con todas estas especificaciones y requisitos, así al pie de la letra, para cuidar, ¿no?, la forma, fondo, de toda esta documentación en los incisos ABC del artículo 13. Y, bueno, pues los demás, por supuesto, debe estar fundada y motivada y capacitado. También es un punto muy importante que las personas a las que se les delegue esta función de oficial electoral deben de estar capacitadas de alguna u otra forma en lo que van a hacer, cómo lo van a hacer, dónde lo van a hacer, eso es muy importante, porque a veces, por detallitos, así que nosotros decimos, ah, es mínimo, no pasa nada. Ustedes ya lo han visto en las sentencias que hemos estado revisando, es súper detallado, el fundamento tiene que ser preciso, entonces, por eso me parece importante que vayamos identificando el fundamento normativo y ponerle mucha atención así a cada requisito, a cada cosita que nos pida, esté precisa, ¿de acuerdo? Bien, esto fue tema de delegación, vamos a continuar. Lo que les comentaba, es recomendable verificar que las personas que vayan a ejercer la oficial electoral, primero, cuenten con la capacitación previa necesaria y suficiente, segundo, puedan obrar conforme a los principios de la materia de manera ética y profesional, tercero, que conozcan la legislación, la reglamentación y todos los criterios aplicables, que es esta parte que les decía yo, si en algún momento a ustedes les toca realizar todo esto, hay que tener identificado todo, releer el documento, el reglamento, al momento de nosotros estar elaborando o redactando nuestro documento. Cuatro, cuenten con los conocimientos, habilidades y actitudes para la redacción de documentos propios de la actividad. Este punto cuatro, pues, claramente entra dentro del uno, ¿no? Donde tienen que contar con la capacitación necesaria. Digo, esta función de oficial electoral prácticamente consiste en la redacción de un documento. Entonces, este punto cuatro sí es como fundamental, ¿no? Contar con los conocimientos, habilidades y actitudes para una buena redacción. Cinco, se les proporcionan los elementos materiales adecuados para el desahogo de sus actividades. Seis, el área de archivo garantiza el adecuado resguardo de la documentación, eso es importante. Y siete, que se tenga un sistema adecuado de archivo electrónico también. Un segundo, por favor, denme un segundito. Un segundo. Un segundo. Ya, discúlpenme, por favor. Bueno, vamos al siguiente tema, que es elementos de oficialía electoral. Estos elementos, les traje un ejemplo que está en la jurisprudencia 28 de 2010. Esta no la bajamos, pero aquí se las transcribí. Y si quieren tomar nota y buscarla en un ratito que tengan, es la jurisprudencia 28 de 2010, que nos dice lo siguiente. La jurisprudencia es del rubro dirigencias de inspección en el procedimiento administrativo sancionador, requisitos para su eficacia aprobatoria. Dice, de lo dispuesto por los artículos 36, 37, 38, 39 y 40 del reglamento del Consejo General para la tramitación de los procedimientos para el conocimiento de las faltas y aplicación de sanciones administrativas establecidas en el título quinto del libro quinto del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, se advierte que las diligencias de inspección ordenadas en el procedimiento administrativo sancionador que tienen por objeto la constatación por parte de la autoridad electoral administrativa de la existencia de los hechos irregulares denunciados se instituyen en un elemento determinante para el esclarecimiento de estos y, en su caso, para la imposición de una sanción. También, ello, si se toma en consideración que es la propia autoridad electoral administrativa quien, en ejercicio de sus funciones, practica de manera directa tales diligencias y constata las conductas o hechos denunciados. Por tanto, para que el juzgador esté en aptitud de reconocerle valor probatorio pleno, se requiere que en el acta de la diligencia se asienten de manera pormenorizada los elementos indispensables que lleven a la convicción del órgano resolutor que sí constató los hechos que se le instruyó a investigar, como son, por qué medio se cercioró de que efectivamente se constituyó en los lugares en que debía hacerlo, que exprese detalladamente qué fue lo que observó en relación con los hechos objeto de la inspección, así como la precisión de las características o rasgos distintivos de los lugares en donde actuó, entre otros relevantes. Sólo de esa manera, dicho órgano de decisión podrá tener certeza de que los hechos materia de la diligencia sean como se sostiene en la propia acta. En caso contrario, dicha prueba se ve mermada o disminuida en cuanto a su eficacia probatoria. Esto es muy importante tenerlo en cuenta en el momento en el que se va a redactar o se redacta el documento. Esto ya está en una jurisprudencia y estamos hablando de que para que pudiese tener valor probatorio sí tiene que tener mucho cuidado en todos estos elementos, sobre todo en esta segunda página. Fíjense, que los hechos se asienten de manera pormenorizada para que lleven a la convicción al órgano resolutor de que sí se constataron estos hechos. ¿Por qué medios se cercioró? De que efectivamente se constituyó en los lugares en que había de hacerlo, que exprese detalladamente qué fue lo que observó, detalladamente qué fue lo que observó en relación con los hechos objetos de la inspección y la precisión de las características o rasgos distintivos de los lugares en donde actuó. ¿De acuerdo? Bien, ahora sí, vamos a ver cuáles son los elementos de la oficial electoral. ¿Alguien me puede ayudar con la lectura de esta diapositiva? Se la voy a hacer más grande. ¿Quién me ayuda para... Primero, si me dicen quién me ayuda, ya luego se las hago más grandes para no dejar de verlos. Gracias, Lizette. Adelante. La voy a hacer un poco más grande. Bueno, en pantalla. Adelante. Gracias. Elementos de la oficial y electoral. Uno, fecha y hora, así como lugar en que se inicia la diligencia. Dos, referencia al acuerdo en el cual se ordenó la realización de la diligencia con los datos de identificación del expediente en su caso. Tres, el nombre del funcionariado presente, indicando en su caso si quién realiza la diligencia. En su caso, quién realiza la diligencia tiene la facultad para realizar la oficialía por mandato legal o por delegación. Cuatro, en caso de que participe el funcionariado al que se le ha asignado la facultad de ejecutar oficialías electorales, precisar la fecha y los datos de oficio de delegación. Cinco, en su caso, hacer constar la presencia de testigos de asistencia con sus datos. Seis, si se encuentran presentes otras personas peticionarias, indicarlo asentando sus datos de identificación y corroboración, así como la calidad en la que participan. Siete, precisar la diligencia a realizar, señalando la actuación en la cual se ordenó a fin de contrastar la ejecución de la orden dada. Ocho, asentar la hora en la que se termina la constatación y aquella en la que se concluye la diligencia. Nueve, indicación del número de fojas que integran el acta y diez, firmas. Muchas gracias, compañera. Miren, les voy a pedir si toman una foto o captura de pantalla de estos elementos. Los vamos a usar para la actividad en unos minutos. Les voy a dar unos segunditos para que puedan capturar la imagen, por favor. Estos son los elementos que deben contener el escrito, el acta, la redacción. Elementos mínimos, fundamentales. ¿De acuerdo? Voy a avanzar la diapositiva. La siguiente, dice, bueno, esta es una, la anterior es una, un acta genérica, digámoslo así, de un acto ocho. La siguiente diapositiva nos habla de un posible, una posible acta, una posible diligencia de oficialía en caso de tratarse de una página de internet. Entonces, además de todo lo anterior, se tiene que precisar el equipo de cómputo desde el que se ingresa a la misma, debiendo ser de la autoridad. Debe ser un equipo de cómputo institucional. Si se requirieron claves por ejecutar la dirigencia, indicar la persona que las proporcionó. Debe describirse con precisión el procedimiento a seguir para llegar al apartado acerca del cual se realizará la dirigencia. Se debe indicar con toda precisión y de manera completa la página a la que se ingresa. Se debe acompañar de capturas de pantalla y la descripción de las mismas, indicando lo que se esté constatando. Si se trata de un video, hay que describirlo y transcribir en su caso las voces que se escuchan, así como los rasgos que se perciban de las mismas. Bien, son las 5 con 5. Vamos a hacer una pequeña actividad a las 5.15. Les pediría, por favor, de manera simple, redacten, hagan el ejercicio de redactar con estos elementos que vimos en la diapositiva anterior y con estos. Hagan el ejercicio de redactar una oficial electoral de esta sala de Google Meet de clase en la que estamos. Con estos elementos descriptivos que acabamos de revisar con la diapositiva anterior, que son todos estos que ya les pedía yo que capturaran la imagen. Hacer un ejercicio de redacción con todos estos elementos, que contenga todos estos elementos, más estos, porque se trata de un elemento electrónico o de una página. ¿De acuerdo? O sea, no están en un lugar, no estamos pidiendo que se haga de algún lugar hecho, sino de esta página de internet, si podemos decir, que esta sala sea una página de internet. ¿De acuerdo? Adelante, Andrés. Gracias. Un favor, de la segunda presentación, bueno, de los 11, 12, 13, etcétera, ¿podría ser un poco más grande para también tomar los datos? De favor, gracias. Sí, por supuesto. Ahí va. Se los voy a dejar así en presentación ampliada. Voy a cerrar mi micrófono, ¿de acuerdo? Y los veo a las 5.15. Se los dejo en presentación ampliada. Gracias. 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 ¿Quién nos la comparte? Sí, Alejandro Hernández Carreón. Adelante. Sí, bueno, ahorita comparto la redacción. A ver si me permiten un momento, lo copio y lo pruebo. Gracias. Si gustan, solamente leerlo o como gusten, ¿eh? No, si no, lo leo. Sí, adelante, está perfecto. Dice, 20 de junio de 2003, Calafa Enrique Veracruz, de conformidad con el acuerdo en el expediente identificado con la clave 001, JG-INE, yo, Alejandro Hernández Carreón, con las facultades autocadas por el Secretario Ejecutivo del INE, de conformidad con el numeral 13 del reglamento de la Oficialía Electoral. Hasta ahí me quedé, hasta el punto tercero, cuarto. Perfecto, muchas gracias, Alejandro Hernández. Alguien que haya, bueno, esta parte que nos, inicial que nos compartió Alejandro Hernández me parece muy completa. Nos dice el nombre, facultado, quién le delega, etcétera. Alguien que haya, que nos quiera compartir la descripción que haya hecho de esta sala, los elementos descriptivos. Sí, sí, sí. Adelante, Andrés. Bueno, este prácticamente me quedé igual, este, con el, el compañero, digo, salvo la, este, el lugar y la fecha, ¿no?, que es 21 de junio del 2023 en Zapaluca, en el Estado de México. Ajá. Y bueno, la referencia, este, ahora sí que dice el INE diagonal 002, este, el nombre, pues, Andrés Sánchez, está indicado, pues, se realicen las facultades de delegación por parte del Instituto Nacional Electoral. Ok. ¿Qué podríamos, así, bueno, en este momento decir, por ejemplo, dice, precisar el equipo de cómputo desde el que se ingrese la misma, ¿no? Entonces, con el equipo de cómputo de número de inventario tal, perteneciente a tal área. Ya, pendiente, ¿no? Sí, sí, el inventario. Sí, bueno, eso sí, ya lo trae en la cabecita. ¿Y qué más? No, se preocupen. Yo sé que es, yo sé que es como más tardado estarlo como, pensándolo y escribiéndolo. Si tienen ahorita la idea, alguien que nos, que así verbalmente, no importa mucho ahorita la forma, digo, ya hicimos este ejercicio, por ejemplo, ¿se requirieron claves para ejecutar la dirigencia? ¿Qué opinan? ¿Qué dirían? Sí, bueno, en este caso de la sesión, no es una clave como tal, sino una liga de acceso a, ahora sí que a este tema, ¿no? Y, bueno, ya la transcripción de la clase como tal, se tendría que hacer la versión estenográfica, ¿no? Para darle un sustento legal. Así es, ¿no? Entonces, se ingresó con esta liga de acceso a las tales horas, a una sala de Google Meet, en la que estuve, en la que se visualizan una lista de 33 participantes, con los nombres del 1 al 33, ¿no? La sala, se visualizan los compañeros listados anteriormente, con sus cámaras encendidas, tantos con sus cámaras encendidas, tanto con sus cámaras apagadas. Es una sala de Google Meet, en la que se desarrolla una sesión de capacitación del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ¿no? Que la profesora desarrolla tal tema, no sé qué, aparece la imagen, presenta diapositivas en PowerPoint, alternando con los documentos tales, tales y tales, de los cuales, sí, más o menos. Digo, yo sé que es complicado, es muy detallado, pero son como los elementos que hemos estado abordando, ¿de acuerdo? Ok, muchísimas gracias. Por ahí, en un ratito que tengan, lo termino. De todas formas, vamos a hacer, otro les voy a dar un poquito más de tiempo. Bueno, continuamos. Dice acá, seguimos con esta parte de los elementos. Sí, a ver, me regreso porque por ahí escuché. Adelante, Edgar. Lo vamos a concluir ahorita, es que mire, yo tengo una, pero apenas la estoy escribiendo. Adelante, si quieres comentarnos lo que tienes o la idea que tienes, así verbalmente está excelente. Ok, bueno, habría que poner un peticionario, en este caso la puse usted, maestra Miriam Abrego Molina, asunto, fe de hechos, expediente de origen, bueno, pues no tenemos, ¿no? Le puse unas X, expediente de oficialía, otras X, y luego comienza acta circunstancial de que se integra con motivo de la solicitud de función de oficialía electoral, solicitado por la maestra Miriam Abrego Molina, mediante oficio, y signado por, también con X. Bueno, en este caso yo estoy ahorita en la Mecameca. Entonces, en la Mecameca de Juárez, Estado de México, siendo 17 horas con 5 minutos, del 21 de junio de 2023. En las instalaciones de X, el licenciado Edgar Arenas Bueno Sieta, vocal de organización electoral, con delegación de oficialía electoral, mediante el oficio número XX de fecha X del año tal, firmado por el secretario ejecutivo, encargado de despacho, ahorita es Miguel Ángel Arroyo Patiño. No es cierto, él es el, crisis, el, instruido para atender la diligencia instruida por la maestra Miriam Abrego Molina, en cumplimiento al acuerdo de admisión dictado en la expediente de oficialía electoral, señalado al rubro, mediante el cual se instruye al personal con funciones de oficialía electoral, atribuciones otorgadas por Ministerio de Ley, de conformidad con lo establecido en los artículos 51, numeral 1, inciso E, y numeral 3 de la Ley General de Instituciones y Concedimientos Electorales, de JPE, demás relativos al reglamento interior del Instituto Nacional Electoral, y 2, 12 y 24, el reglamento de oficialía electoral del Instituto Nacional Electoral, a efecto de atender el punto único del acuerdo de admisión del 16 de mayo, de 2023, dejaré una fecha X, por parte de la maestra Miriam Abrego Molina, con la finalidad de brindar fe pública de la existencia y contenido de la página de internet, https, dos puntos, diagonal, diagonal, met.google.com, diagonal, perdón, punto, C-O-M, diagonal, S-H-G, guión, W-A-G-Z, guión, E-A-Y, atendiendo la solicitud en la medida de lo material y humanamente posible, así como recabar evidencia en captura de pantalla relacionada con la inspección ocular que confirme la existencia de lo alegado. Utilizando el equipo de cómputo SAC 21X, se informa lo siguiente. Hechos. El Díker Gararemas Borrosieta, vocal de organización electoral, una vez recibida la instrucción de fecha 21 de julio del año en curso, se procedió a analizar en gabinete la referida página de internet para verificar la existencia de, y ahí me quedé. Ok. Bueno, entraría en la descripción como usted la hizo haciendo. Así es, de todo lo anterior. Muy bien, muchísimas gracias, Edgar. Está muy nutrida el inicio del documento. Esos son los pequeños detalles que se tienen que tener muy en cuenta, que nos va a hacer un poco, ¿cómo decirlo? Es que tendríamos que tener mucho cuidado y nos va a llevar más tiempo. Insisto, estos son pequeños ejercicios meramente académicos. Yo, por supuesto que sé y entiendo que construir el documento lleva mucho más tiempo que unos minutos, ¿no? El objetivo de estos ejercicios es nada más que veamos, por ejemplo, estas partes de, ah, tengo que describir todo muy bien, tengo que ver desde dónde lo hago, qué equipo ocupo, claves, contraseñas, si se trata de videos, con capturas de pantalla, y a todo lo que me vaya a servir de evidencia. ¿De acuerdo? Voy a avanzar en los elementos. Gracias, Edgar. Bien. Voy a compartirles. A ver, disculpe, maestra, no alcancé a escucharla. Sí. Ah, les decía que estos son como solamente ejercicios académicos, que yo sé que no nos va a llevar unos minutos a hacerlos, pero el ejercicio se trata de que tengamos en la mente, ¿no? Esta parte descriptiva absolutamente necesaria de los elementos para poder llegar al documento final como bien tú lo has hecho, ¿no? O sea, toda la parte inicial está excelente. Y ya nada más dije, gracias, Edgar, y voy a continuar con los elementos. ¿Ok? Sí, muchas gracias, maestra. Gracias, maestra. Bien. Continuando con todos estos elementos de la oficialía electoral, Fíjense. 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 Es un dispositivo USB, lo tuve que insertar, metí a la primera carpeta, abrí el primer archivo PDF que se llama de tal forma, lo abrió a página desplegable, lo primero que aparece es un texto con el título tal, después de esto se aprecia una imagen, una foto, una caricatura, no sé. Fíjense. Descripción de los hallazgos y capturas y realizar capturas de pantalla de toda esta información. Fíjense. 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 Y de forma, hay que hacer una redacción en la medida de lo posible, como lo vayan avanzando. Pueden utilizar esta primera parte que ya todos tenían de este ejercicio que acabamos de hacer de la página. Lo que va a cambiar son estos datos que vienen aquí en el caso específico. Se los voy a dejar en diapositiva de pantalla completa. Y unos 20 minutitos, ¿están de acuerdo? Bien. O sea, inténtenlo, de verdad, es un ejercicio, ¿no? Se trata de que ejercitemos un poco y vayamos tratando de aplicar esta parte. Bueno, entonces, 20 minutitos. Gracias. 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 Bien chicos, ¿cómo van? Insisto, yo sé que esto es de mucho más tiempo, ¿eh? Es solamente un inicio y un esfuerzo académico. Si quieren, dejamos aquí este intento, lo terminan en un rasito libre que tengan, continúan afinando su documento con todos estos elementos Quiero compartirles un artículo importante relacionado con este tema. Les voy a quitar esta presentación, voy a tener esta y les voy a presentar el artículo 31, artículo 31 del reglamento. Artículo 31 del reglamento de oficialía. 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 Bien, y ahora vamos a finalizar con sus preguntas, ¿se acuerdan? Voy a proyectar la pregunta. Las respuestas a las preguntas. Y las preguntas fueron las siguientes. Bien, ¿quién nos quiere compartir su respuesta a la primera pregunta? ¿Quién puede delegar la función de oficialía electoral? Adelante, Alejandro. Gracias. Puede ser el secretario ejecutivo, pero debe ser la persona incapacitada. Tiene ciertos requisitos específicos, como nombres, atendificación, tipo de actas o hechos, solicitudes de oficialía, institución y oficio de delegación. Perfecto. Muchas gracias, Alejandro. Adelante, Lisset. Lo vimos hace ratito en clase, en el artículo 12. Y sus derivados del 13 al 15. Perfecto. Lisset nos acaba de comentar algo muy importante que complementa. Siempre tengan muy presentes el fundamento normativo, artículos de qué normativa, reglamento, constitución, lo que sea que hayamos visto. Por eso les hacía yo mucho énfasis, artículo tal, tal cosa. Muchas gracias, Lisset. ¿Quién nos puede compartir, por favor, la respuesta a la pregunta 2? ¿Qué elementos debe tener el ejercicio? Muchas gracias, Ramiro. Adelante. Bueno, ya Alejandro se adelantó, pero justamente el artículo 13 del reglamento de oficialía establece claramente esos elementos, que también creo que se señalaron aquí muy bien específicamente a los que hay que poner la atención, que son específicamente tres incisos de ese artículo, que son los nombres, cargos y datos de identificación de los servidores públicos del instituto a quien se delegue la función, el tipo de actos o hechos respecto de los cuales se solicita la función de oficialía electoral, o en su caso, la precisión de los hechos o actuaciones cuyas certificación es delegada, y el C, que específicamente refiere a la instrucción de dar publicidad al oficio de delegación, cuando menos 24 horas, mediante estrados de la unidad de lo contencioso, o la unidad de fiscalización, o de las juntas locales o estitales según corresponda. Eso sería. Muchísimas gracias, Ramiro. Bueno, pues yo los felicito, solamente les recuerdo que deben de ser súper precisos, ¿no? Siempre, cuando hagan algún documento, algún acta, alguna descripción, es mejor, creo yo, es mejor pecar en los detalles, en las descripciones, en lo preciso, a que esté así, bien, 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 basta de qué color fue el pelo del gato que me encontré en la mesa, ¿no? Trata de evitar que se nos pase algo, porque si se nos pasa tantitito, pues de ahí se puede, se puede hacer un gran detalle, jurídicamente hablando. Bueno, pues yo los felicito a todos, muchas gracias por su atención, espero que todos los proyectos que ustedes me hicieron el favor de, sí, se las comparto por medio del contacto que tienen acá en el diplomado, por supuesto. Este, muchas gracias, Lizeth. Yo, insisto, los felicito, todos tienen mucha experiencia, les deseo mucho éxito en sus proyectos, que me hicieron el favor de compartirme ayer, que todos tienen muchos proyectos en puerta, ojalá los cumplan, lleguen con bien a ellos, son personas muy comprometidas, muy participativas, sobre todo muy interesadas en seguirse, ahorita les doy la participación, sobre todo muy interesadas en seguirse capacitando, preparando, eso es muy importante, pues yo les agradezco mucho su atención. Si quieren, les vamos dando la participación. Bueno, ya bajaron las manos, creo que ya lo escribieron, porque ya no veo manos. Pero bueno, pueden abrir el micrófono, quien quiera participar, adelante. Ya arrepintieron. Sí, no tienen nada que decir, bueno, estoy leyendo aquí yo la caja de comentarios. Gracias, insisto, les agradezco muchísimo, gracias a todos, igualmente son sus agradecimientos aquí por escrito. Acá veo un documento exprés por si quiere verlo. Sí, si quieres compartírnoslo, tenemos un par de minutos adelante, Edgar. Edgar, si quieres compartírnoslo, ya sea presentándolo o leyéndolo como tú gustes. Bueno, no escuchamos a Edgar, pero nos seguimos en contacto. Pues les reitero, muchas gracias, yo me despido. Que terminen con éxito su diplomado, que tengan una excelente tarde y muchas gracias por su participación. Ah, aquí viene Edgar con, nos está compartiendo el documento. Bueno, Edgar, hizo todo un trabajo exprés. Muchas gracias, Edgar. A ver. Adelante, Edgar. Para que ustedes le vayan dando una lecturita así en silencio, no lo voy a leer para no... Pero ahí sí lo ven todos, ¿no? Gracias, Edgar. Gracias, Edgar. Gracias. 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 Hasta luego. Buenas tardes, maestra. Que estén bien. Igualmente. Gracias.